Silencio Silencio en la sala Silencio que llama, silencio que va por la espalda y ataca los nervios Que para las balas, que cruza los cables y nos pone serios Silencio rotundo y salvaje, silencio por medio Culpable, me siento culpable, distante, te siento distante Culpable, distante, cuando te viene el agua de levante Culpable, me siento culpable, distante, te siento distante Culpable, distante, cuando te viene el agua de levante Silencio que aprieta los dientes, que mide la fuerza y se hace el valiente Silencio que suena, que salta al vacío, que quiere y no habla Silencio que mueve los hilos, silencio que manda Culpable, me siento culpable, distante, te siento culpable, distante, te siento culpable Culpable, me siento distante, te siento distante, culpable, distante, te siento distante Culpable, distante Cuando te viene el agua de levante Cuando te viene el agua de levante Cuando te viene el agua de levante Agua de levante, agua de levante Cuando te viene el agua de levante Agua de levante Agua de levante Cuando te viene el agua de levante Agua de levante Agua de levante